Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares de Panamá, SITMAS, todos unidos por nuestros derechos. A veces a nosotros nos llamaba la atención que él prácticamente no podía mover las manos, pero aún escribía su música. Y aquí yo tengo a mi izquierda una mesa, que es una mesa de secretaria. En esa mesa surgió mucha, pero mucha letra, digo, perdón, música de Papi Valderrama. Y una vez sus hijos le dieron, papá, pero vamos a cambiar esa mesa por un tupitre. Y él le dijo, no, dejen mi mesa ahí tranquila. Él como pudo la arregló y siguió trabajando en esa mesa que está ahí con una grabadorcita así, como está ahí, hacía sus arreglos musicales, escribía su música hasta los últimos días y participaba en el carnaval, que ya a la final nosotros le dijimos, ya tú no puedes ir para allá. La esposa también le dijo, ya quédate aquí, manda a los muchachos. Y entonces también, yo no sé por qué razón, las mismas dos le solicitaban, papi, queremos verte acá, porque el carnaval no es nada si tú no estás. Le dice, porque ya a la final él llegaba y se sentaba ahí. Entonces él le decía, ya yo me estoy como acabando, de Dios entender. Y le dice, el muchacho, el joven, pues le dice, no se preocupe, profesor, que cuando usted se muera, nosotros lo vamos a embalsamar y lo vamos a traer, lo vamos a sentar. Todos los carnavales. Entonces él después vino, vino a que mira la ocurrencia de este, lo que me dio. Y bueno, muchas otras cosas, pues, graciosas, pues, que de papi Valderrama. Y hoy día, aquí en Panamá tenemos muchos, muchos, muchos profesionales de la música que ellos reconocen y dicen, lo que yo tengo, se lo debo a papi Valderrama. Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares de Panamá. SITMAS. Todos unidos por nuestros derechos.